Música Vamos con la resolución de los ejercicios de expresiones algebraicas. En el primero de ellos nos dice que calculemos para a igual a 2, b igual a menos 3 y x igual a 2 el valor de las siguientes expresiones algebraicas. Para hacerlo simplemente tenemos que sustituir cada una de las letras por los valores que nos están dando. Así que ponemos 2 más 2 por el valor de b, que en este caso es menos 3. Y como lleva un signo negativo delante, lo que tenemos que hacer es ponerlo entre paréntesis. Además voy a poner entre paréntesis, en este caso, todo este término. Y finalmente le restamos menos 3. Esto nos daría igual a 2. Haremos primero la parte del paréntesis. Más, es decir, 2 por menos 3 son menos 6. Repito, hacemos primero esta parte. 2 por menos 3 sería menos 6 y menos 3. Con lo cual el resultado, 2 menos 6 sería menos 4 y menos 4 menos 3 sería menos 7. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. 3x menos un cuarto de x al cubo más x dividido entre 2. Bueno, pues vamos a ir sustituyendo 3 por, en este caso, 2, que es el valor de x, menos un cuarto. Pongo entre paréntesis esta primera parte para distinguirla y saber que tenemos que hacer la multiplicación primero. De x elevado al cubo, es decir, de 2 elevado al cubo más 2 dividido entre 2. Con lo cual, ponemos que es igual a 3 por 2, sería 6, lo podemos hacer, menos, y aquí tenemos un cuarto de 2 tercios. Pero como está multiplicando, lo que podemos poner es 2 elevado a 3 o 2 por 2 elevado a 2. Dividido entre 4, pero nosotros sabemos que 4 es 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado es igual a 1. Con lo cual lo podemos simplificar, más 2 entre 2, que es 1. Y esto nos daría igual a 6 menos 2 más 1. 6 menos 2 son 4. Y 4 más 1 son 5. Vamos ahora a esta última, en la que nos dice 2 por a elevado al cuadrado. Y el valor de a nos dice el ejercicio que es 2. Luego voy a poner 2 elevado al cuadrado. Y, a su vez, está multiplicado por b. Y el valor de b es menos 3, que voy a poner entre paréntesis. Multiplicando. Además, nos dice menos 4 por b. Menos 4 y el valor de b, que una vez más, es menos 3. Vamos a dejar entre paréntesis cada uno de los términos de esta expresión. Y, por último, hay que sumarle 5. Ahora, haremos las multiplicaciones correspondientes. 2 por 2 elevado a 2 serían 4 y por menos 3. 4 por menos 3 nos daría menos 12. Y el 5. Seguimos haciendo simplificaciones. Vamos a multiplicar 2 por 4 por menos 3. 2 por 4 es 8. 8 por 3 es 24. Pero, como es un menos 3, menos 24. Más 12. Porque tenemos un signo negativo que multiplica a este menos 12. Con lo cual, le cambia el signo y será un más 12. Y, finalmente, un más 5. 12 menos 24 es menos 12. Más 5 nos da el resultado final, que es menos 7. Bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son monomios? Justifica tu respuesta. Tenemos que saber que un monomio es el producto de letras por números. Y que está formado por un solo término. En el primero de los casos, tenemos un número, una letra elevada al cuadrado y otra. Con lo cual, esto es un monomio. En este caso, el número sería 5 tercios, multiplicado por una letra que sería x cuadrado. Con lo cual, también tendríamos otro monomio. 2x elevado al cuadrado menos x es una suma, mejor dicho, una resta. Al ser una resta, no es un monomio. Y, por último, tenemos menos 3ab dividido entre 5. O dicho de otra manera, menos 3 quintos por ab. Tenemos letra, letra y un número. Con lo cual, sí es un monomio. Seguimos. Para los monomios anteriores, los que lo sean, indica la parte literal y el coeficiente. El coeficiente es el número al que está multiplicando la parte literal. La parte literal y la parte literal es la letra de cada uno de los monomios. O las letras. En el primer caso, tendríamos 3a cuadrado b. Con lo cual, la parte literal sería a cuadrado por b. Esto sería la parte literal. Y el coeficiente sería el número 3. En el segundo de los casos, 5 tercios sería el coeficiente. Y la parte literal, pl, sería x elevado al cuadrado. En el último de los casos, porque este no es un monomio. Así que no podemos hacer la parte literal y el coeficiente. En el último de los casos, tendríamos que menos 3 dividido entre 5 sería el coeficiente. Y la parte literal sería las letras ab. Ejercicio número 4. Indica el coeficiente y la parte literal de los siguientes monomios. Igual que el anterior. En el primero de los casos, tendríamos que menos 3 es el coeficiente del monomio. Siendo la parte literal las letras a y b. En este caso, vemos que tenemos un menos delante de una x al cubo. Esto sería igual que poner menos 1 por x elevado al cubo. En este caso, el coeficiente sería menos 1 y la x elevada al cubo sería la parte literal. Otra vez se nos presenta una fracción, en el caso c. Pero tenemos que saber que esto sería igual que poner 2 quintos multiplicado por a cuadrado por b. Y si queremos, incluso, esto estaría dividido entre 1. Pero no hace falta. De esta manera, sabemos que 2 quintos va a ser nuestro coeficiente. Y a cuadrado b sería la parte literal. El último caso, el de 7x elevado al cuadrado, el coeficiente sería 7 y la parte literal x elevado al cuadrado. El ejercicio 5 nos dice que digamos el grado, el grado de cada uno de los monomios del ejercicio anterior. Para calcular el grado de un monomio tenemos que saber que hay que sumar el grado de las letras que lo componen. Así que para el primer caso, el caso a, tendríamos las letras a y b. En este caso, cada una de ellas elevado a una potencia, potencia 1. A elevado a potencia 1 más b elevado a potencia 1 nos daría que el grado es 2. En el caso b, tendríamos solo una letra y está elevado al cubo. Así que no tenemos duda de que la potencia será potencia 3. En el caso c, tenemos dos letras. Una es la a elevada al cuadrado y otra la b que estaría elevado a 1. 2 más 1 nos daría grado 3. Y el último de los casos, del apartado d, sería nuestra x elevado al cuadrado, con lo cual nuestro grado va a ser 2. Indica si son semejantes o no los siguientes pares de monomios. Bien, para que dos monomios sean semejantes, deben tener la misma parte literal. Veamos, en el caso a, tenemos el coeficiente menos 3 multiplicando la parte literal a y el 2 de coeficiente multiplicando a, con lo cual sí son semejantes. Segundo de los casos, nos encontramos con 4a elevado al cubo y 4a elevado a la primera potencia. Bien, puesto que están elevados, en este caso, uno a la 3 y el otro lo ponemos a la 1, pues no son semejantes. Bien. En el caso c, nos encontramos las partes literales iguales. x elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado, por lo cual sí serán semejantes. Y en el último de los casos, la parte literal, a, b cuadrado y a, b al cuadrado, son idénticas, con lo cual sí son semejantes. 7 nos dice suma o resta en los casos que puedas. Bien, para hacer la suma y la resta de estas expresiones algebraicas, tenemos que saber que tenemos que sumar los coeficientes dejando la misma parte literal al lado. Así que, en el caso de 5a menos 3a más 8, sería 5 menos 3 más 8, multiplicado por a. Esto nos daría igual, 5 menos 3 más 8, son 10a. Segundo de los casos, tenemos 3a menos 5a menos a. Debemos tener en cuenta que aquí hay un paréntesis. Cuando tenemos este paréntesis, este signo menos está cambiándole el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Con lo cual, nosotros vamos a poner 3a menos 5a, pero este signo menos que tenemos aquí nos cambia el signo del otro menos a que tenemos dentro. Así que vamos a poner más a. Y ahora simplemente habría que hacer lo mismo que hemos hecho antes, que sería 3 menos 5 más una a y 3 menos 5 más 1 nos dan menos a. Vamos con el apartado c. 2a menos 3b. En este caso no se puede hacer nada porque la parte literal de cada uno de estos monomios es diferente. Así que lo tenemos que dejar igual. 2a menos 3b. Nos vamos a la parte d. 3x al cuadrado menos x al cuadrado. Si yo tengo 3x al cuadrado menos una x al cuadrado esto me va a dar igual a 2x al cuadrado. Siguiente parte apartado sería 2x al cuadrado y 3x al cuadrado. En este caso no podemos hacer nada porque son distintas partes literales. Así que lo dejamos como está. 2x al cuadrado más 3x al cubo. No se pueden sumar y lo dejamos como está. Aquí aparece una fracción y debemos saber las propiedades de las fracciones. Así que esto será igual a para que podamos sumar o restar fracciones ambas fracciones deben tener el mismo denominador. ¿Cómo conseguimos el mismo denominador? Pues multiplicando alguna de las dos fracciones por un número en el numerador y en el denominador y ese número nos permite tener el mismo denominador. En este caso como la segunda parte de la resta nos dice que es un 9 un 2 novenos de x lo más fácil va a ser multiplicar el numerador y el denominador de la primera parte por 3. Si yo multiplico arriba y abajo por 3 esta fracción se mantiene en el mismo valor. Así que lo vamos a hacer. Ponemos 3 por 7 de x menos 2 y en este caso voy a poner ya directamente 3 por 3 de x Repito, como tenemos el mismo denominador sí lo podemos sumar. es decir que 21 dividido entre 3 por 3 que es 9 de x menos 2 dividido entre 3 por 3 que es 9 de x Esto será igual dejamos el mismo denominador que será 9 y a 21 le tenemos que restar 2 por supuesto multiplicado por x lo que nos da 19 dividido entre 9 multiplicado por x Simplifica agrupando los términos que puedas Bien para hacer esto tenemos que tener por una parte en cuenta los signos negativos cuando están afectando a unos paréntesis y tenemos que tener en cuenta las partes literales ya que sabemos que si no es la misma parte literal no se pueden simplificar ni agrupar Empezaremos por el a 3a más 5a menos 4a pero ojo que tenemos aquí este signo menos que nos va a cambiar este menos 3 y lo va a convertir en un más 3 Teniendo ya esto en cuenta sabemos que 3a más 5a menos 4a nos va a quedar por una parte y luego nos va a quedar más 3 ¿vale? 3 más 5 8 menos 4 serían 4a más el término independiente que será 3 vamos con el b en este caso la mejor estrategia es buscar agrupando los semejantes y tenemos los coeficientes de a cuadrado y de a menos 5a cuadrado lo vamos a poner al principio luego le restamos menos 2a cuadrado vamos a seguir ordenando pero este primer 3a es positivo pero aquí vemos que hay un signo negativo al lado del otro más 3a con lo cual nosotros le tendremos que poner menos 3a más 3a y menos 3a es 0 y menos 5a menos 2a suman 7 perdón menos 7 a al cuadrado seguimos con el apartado c hacemos lo mismo 5x vamos a quitar el paréntesis menos 3x pero como hay un signo menos que afecta a este menos 6 tenemos que poner más 6 y el 4 que está afuero se quedaría menos 4 5x menos 3x son 2x y 6 menos 4 serían más 2 ejercicio 9 multiplica los siguientes monomios en este caso no importa que la parte literal no sea idéntica porque si se pueden multiplicar partes literales teniendo en cuenta las propiedades de las potencias de las potencias en el caso de 3a cuadrado por 7a para hacer esto simplemente multiplicaremos los coeficientes 3 por 7 por un lado por a cuadrado por a las propiedades de las potencias nos dicen que esto este a cuadrado por a se calcula sumando las potencias 2 y 1 con lo cual nos quedaría 21 a elevado al cubo la parte b haríamos lo mismo menos 3 por menos 5 y hay que multiplicar a por a que nos va a quedar a cuadrado menos 3 por menos 5 es 15 15 a cuadrado ejercicio c ponemos los coeficientes 2 por 3 por 1 y vamos por las partes literales que serán a a cuadrado y a al cubo es decir 1 más 2 más 3 esto nos daría 2 por 3 6 por 1 6 por a y 1 más 2 más 3 elevado a la sexta parte d 3 por 2 por x elevado al cuadrado al no haber más parte literal simplemente sería 3 por 2 igual a 6 y se nos quedaría la x igual elevada al cuadrado ejercicio ejercicio o apartado e en este caso si tenemos parte literal y coeficiente y habrá que utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación multiplicando esta parte primero por este número y luego por este otro término 2x por 3 es 2 por 3 por x menos 2x por 4x es decir 2 por 4 y x por x x elevado al cuadrado es decir 6x menos 2 por 4 8 x elevado al cuadrado último apartado tenemos 2ab por 5ab elevado al cuadrado ponemos los coeficientes 2 por 5 y las partes literales serán a por a que sería a al cuadrado y b por b al cuadrado en este caso se sumarían los dos grados 1 más 2 que nos daría b elevado al cubo y esto es igual a 2 por 5 10 a al cuadrado b elevado al cubo simplifica las siguientes expresiones 18a dividido entre 3 para ello descompondremos 18 entre sus partes que serían 6 por 3 por a y dividido entre 3 3 entre 3 nos daría 1 con lo cual el resultado sería 6a ejercicio b hacemos lo mismo esto es igual a 12 podemos poner que es 6 por 2 y 18 que es 9 por 2 x al cuadrado y x en este caso simplificamos 2 dividido entre 2 y la x elevada al cuadrado entre x a la 1 nos va a quedar una x en la parte superior y nada abajo en este caso pondremos 3 por 2 dividido entre 3 por 3 quitamos el 3 y el resultado final sería 2 tercios de x en este caso también podemos hacer la misma operación que antes vamos a dividir el 8 en 4 por 2 y el 12 en 4 por 3 ponemos la x elevado al cuadrado y la x sabiendo que este cuadrado se nos simplifica con la x de abajo y por último nos falta la y que no podemos simplificar quitamos los 4 y esto sería igual a 2 tercios de x menos 8a dividido entre 10 elevado a al cuadrado sabiendo que 10 es 5 por 2 por a al cuadrado arriba pondremos menos 4 por 2 por a este cuadrado se nos iría con la a del numerador y este 2 que está en el numerador y en el denominador también se puede simplificar con lo cual nos queda menos 4 dividido entre 5a 12 es 4 por 3 por x elevado a la quinta dividido entre 4 x elevado al cubo en este caso quitaríamos el x al cubo y la quinta lo dejaríamos la x quinta la dejaríamos elevada al cuadrado el 4 entre el 4 nos daría 1 y nos quedaría 3x elevado al cuadrado lo mismo descompondremos el 42 y el 12 21 por 2 por x elevado al cuadrado y por y elevado al cubo dividido entre 12 que será 4 mejor dicho 2 por 6 por x y por y elevado a la cuarta potencia en el denominador tenemos un cuadrado que podemos simplificar con la x del denominador y la y elevada al cubo nos permite tachar la y elevada a la cuarta del denominador este 2 con este 2 también se lo simplifica y esto nos quedaría igual a 21 que vamos a poner ya 7 por 3 y 6 que ponemos 2 por 3 arriba nos queda esta x y abajo nos queda la y 3 entre 3 se simplifica y nos quedaría 7x dividido entre 2y escribe las expresiones algebraicas que sirven para hallar el área de un rectángulo de base B y altura A debemos saber que el área es igual a la base B por la altura A con lo cual el área es igual a A por B el perímetro será dos veces la base ya que hay que sumar hay que sumar los lados del rectángulo y dos veces la altura con lo cual podemos decir que el perímetro es igual a A más A es decir 2A y B más B más 2B por último el área de un círculo de radio R para calcular el área pondremos que es igual a pi por el radio R elevado al cuadrado ya que lo que queremos calcular es el área lo que la superficie interior que forma el círculo haya el valor de las expresiones anteriores cuando B se iguala a 12 centímetros A sea igual a 7 centímetros y R sea igual a 5 centímetros vamos a calcular primero el área el área del rectángulo hemos puesto que es la altura por la base y como sabemos que la altura es 7 por la base que es 12 sustituyendo nos quedaría 84 centímetros al cuadrado al tratarse de un área el perímetro sería igual a 2 veces 2 veces 7 centímetros 2 por 7 más 2 veces 12 centímetros 2 por 12 esto nos da un total de 38 centímetros y en el caso y en el caso del área del círculo que voy a poner como AC tenemos que saber que es igual a pi por el radio elevado al cuadrado es decir es igual a 3,14 por el valor del radio que son 5 centímetros elevado al cuadrado y esto nos da 78,5 centímetros al cuadrado que son 6 centímetros que son 6 centímetros de la noche